More belief, more belief, more distance, more reach, the truth is I don't know, it's so deep, I know nothing, I used to think things were so clear. One of the stars that they play in their clubes, they turn into one of the most entertaining leagues in the world. A really spectacular place. Jugar in this field cautivered to any player. Todos, but we all expected with anxiety the beginning of a new English league, with their football so entertaining, so unpredictable, so emotional. Yes, the English football is all that and much more. We're talking about a league that has some of the best footballers and trainers in the world. Also, it's more frequent to see the English clubs in the last few instances of European championships. That's a lot of the transcendence of this league. For those who just watch the TV, this match is already playing. It's been a great travail. Oh my gosh. Se eleva y cabecea. Cabezazo desviado. No ha pasado nada. Junior Firpo, lee bien la jugada y corta ese pase. Abre el juego por la izquierda. Le marcó muy bien el pase. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Ay, saque lateral! ¡Pase largo hacia la zona del córner! ¡Buen corte! ¡Excelente! Avanza bien con el balón por derecha. A ver qué intenta. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Buen pase! Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo, que este es bravito, ¿eh? Le gusta encarar como loco. Toca y toca. ¡Qué manera de tocar el equipo! ¡Qué bárbaro! Tío Goyota nunca pudo ponerse de frente al arco, en mérito del marcador. Gran maniobra para romper la defensa. Salió y es saque lateral. ¡Uy! La carita del compañero lo dice todo. ¡Gana arriba y cabecea! ¡Sí! ¡Dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Gol! ¡Gol! Nunca acabamos de ver, es un cabezazo estupendo. Mostró que tiene mucha fuerza, una maniobra impresionante. Barcelona anotó el primer gol en este partido definitorio. El primer partido siempre tiene factores extra, como los nervios, la falta de rodaje. Así que arrancar ganando va a ser muy importante. Vuelve a jugarla hacia adentro. Rompió por el costado, ojo que es muy buena. ¡No! Ese pase no lleva peligro. ¡Ojo que la defensa está mal parada! A ver si llega. ¡Le pegó el arco! ¡Gol! 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 ¡Qué gol, señores! Allí no hay garganta que aguante. ¡Dos goles prácticamente seguidos! Estaba solo frente al arco, y por supuesto lo falló. El fastidio que debe tener el técnico rival, no lo cerró nadie. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir. Se estira la diferencia. Dos a cero el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. El árbitro toca el silbato anunciando el fin de la primera mitad. ¿Qué te pareció en la primera mitad? Hicieron dos goles prácticamente seguidos. Y ese fue un golpe demasiado duro para el rival. Dejaron en evidencia una habilidad defensiva que seguramente intentarán seguir aprovechando en el segundo tiempo. Están dos a cero arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Allá vamos con la segunda mitad del partido. ¡Gol! ¡Gol! Lindo centro desde lejos. Llega quirúrgicamente para interceptar. Sí, excelente anticipo. Esta puede ser interesante. ¡Joao Félix! ¡Joao Félix! Nunca la da por perdida. Parecía que se iba larga esa pelota. Le faltó el toque final nada más. ¡Pinta el árbitro! Falta clara. ¡Tiro libre! Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefiere reconvenirlo. Siguio atento en la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Abre el juego por la izquierda. Estupendo desmarque. ¡Magnífico lo que hizo! Decide abrirla por la derecha. Ahí la tiene. ¡Atención que puede venir el gol! ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! Romero. Está atento y corta. Intuyó el envío y se la jugó nomás. ¡Qué bien habían armado ese contragolpe! ¡Pero qué bien armado! Lamentablemente la indecisión en el momento crucial es imperdonable. ¡La mete! El arquero descuelga el balón. Pase largo entre líneas. La juega larga sobre campo contrario. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. ¡Vamos! 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 Van elaborando el juego con ese intercambio. ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡No! ¡Así no! ¡Demasiado largo el pase! ¡Va el centro! Despeja el centro y manda la pelota al tiro de esquina. ¡Va el centro! Gracias. Gracias. Se viene el cambio nomás. Sí, hay una modificación en el equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le van a venir muy bien al equipo. ¡Uy, uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! Quedaron muy expuestos atrás. ¡Jalan! ¡Atención! Esta es muy buena. En el lugar y momentos justos. Salvador lo vio bien. Busca el pase. Gran quite trabajando con Fidesa. Buena chance para la contra. Buen timing por parte de Alba. ¡Qué bien lo vio! Justito. Amigos, se acabó nada más. Final del partido. Barcelona supo lidiar con la presión y consiguió el triunfo que necesitaba. ¡Qué sensaciones le quedan de este encuentro, mi querido Aldo! Barcelona se llevó un triunfo muy importante de cara al futuro, sobre todo desde lo anímico. En un partido tan crucial como este, muchos habían puesto en duda la capacidad de juego del equipo. Pero bueno, quedó demostrado que las dudas eran infundadas. Señoras y señores, ha sido todo por hoy. A nombre de Aldo Romulo Chiapacase, de Luis Omar Tapia, las muchas gracias y buenas noches. No, gracias a ti. Y ha terminado. Y ha terminado, on is even today. Un gran aplauso de aplauso para ambos los jugadores que le dieron su todo.